El dicho dice que no hay mal que dure 100 años, ni cuerpo que lo aguante. Y lo mismo sucede en el desamor, en donde científicos han descubierto una verdad esperanzadora. No hay luto que dure más de tres meses por cada año de relación. Iniciar una relación, tendríamos que entender que tiene una fecha de caducidad. Y entender que un inicio de una relación gradualmente va llevando ese virus de destrucción que se va dando. Nos estamos capacitando a nivel cerebral para sentirnos bien. Desde hace varios años, el doctor Calixto ha estudiado el amor desde el punto de vista neurofisiológico. Es decir, desde lo que sucede en el cerebro, desde el momento del enamoramiento hasta la ruptura. Durante el proceso del enamoramiento, el cerebro de la mujer genera mayor nivel de sustancias que las del hombre. Por lo que el proceso de ruptura, casi siempre, será más doloroso para el sexo femenino. Las mujeres se enamoran gradualmente, pero de una forma sostenida. El proceso lo desarrolla, son más intensas para mostrar los cariños y finalmente el procesamiento dura más tiempo. Afortunadamente, el cerebro también puede controlar el dolor luego de la ruptura y en un futuro desintoxicarse. Que esta parte del desamor también se liberan sustancias químicas, en especial las endorfinas, que nos hacen sentir placer cuando más dolor sentimos. El cerebro está preparado específicamente para evitar este dolor. Y literal, por salud mental, coinciden los investigadores, hay que dejar pasar un tiempo para empezar una relación nueva. El desamor, por ejemplo, en las mujeres, si se rompe esta relación en los tres primeros años, una mujer tarda en regresar a sus valores de dopamina, es decir, quitarse la adicción, en promedio por cada año tres meses. Es decir, que si una mujer estuvo enamorada dos años y se corta con la pareja y busca otra relación, debe tardar en promedio seis meses para recuperarse. En cambio, los varones se tardan 28 días por cada año. Desde el punto de vista biológico, los hombres somos más, estamos más capacitados para establecer relaciones superficiales, cortas, a menores tiempos que las mujeres. Una vez estudiado el cerebro humano y su funcionamiento, los científicos han determinado que la etapa del enamoramiento solo dura mil días o mil noches, en promedio. Luego, vendrá la etapa de definir si continuar con esa pareja y seguir en la construcción del amor verdadero o comenzar una nueva. Todos los especialistas coinciden en que la mejor manera de iniciar con el pie derecho una nueva relación es definitivamente permanecer soltero una buena temporada. Por salud mental hay que dejar pasar un tiempo prudente. Y lo básico, aseguran psicólogos, es que para poder iniciarse en materia del amor, lo importante es el equilibrio personal. ¿Por qué egoísmo sano? Porque mientras yo esté bien, lo que está a mi alrededor va a estar bien. Ahora está en su cerebro que la relación dure mil días o mil noches. Pero está en las acciones de ambos que el amor sea para toda la vida. Arely Melogamiño, Foro TV.